Pokémon y Puma anuncian su nueva colaboración. La marca de moda Puma presentó su nueva colección de tenis hechos en colaboración con Pokémon. La colección consta de cinco pares de zapatos inspirados en cuatro de los Pokémon más populares de la franquicia. Cada diseño cuenta con elementos distintivos al tipo de cada criatura, ya sea fuego, agua, planta o eléctrico. Los tamaños anunciados van desde tallas para niños hasta adultos, por lo que no importa la edad. Seguro hay una opción para cada entrenador. Se estima que su venta iniciará el 12 de noviembre, aunque es una fecha todavía sin confirmación oficial.